Primera oportunidad peligrosa favorable al conjunto de Svengoren Eriksson. Les habla Diego Balado junto con Rodolfo Martín con la Liga de Campeones de la UEFA a través de ESPN. Sinisa Mihailovic con el tiro de esquina, el cabezazo, lo tiene Nedver, Nedver, gol. Gol. Gol de la Lazio, Pavel Nedver, en menos de un minuto de juego, el equipo italiano ya está ganando por 1 a 0. Disparo templado desde la esquina por parte de Sinisa Mihailovic, hasta esto lo hace bien. El cabezazo es de Voxic en el primer palo, no puede retener a Adam Matisek. Y el que llega empujando a lo guapo se llama Pavel Nedver. El checo, el de la Olghiata, el barrio lindo de Roma. Pone la pierna y manda la pelota al fondo de las manos. De rodilla y de izquierda, 1 a 0 y de movida, desde el vestuario está ganando la Lazio. Alegría de este señor. Pudo Verón, la tiene Kirsten. El goleador del Bayern Leverkusen jugó con Emerson. A ver qué hace el brasileño, le buscaba Benlich. Marcaba Pancaro. Le hizo bien Jape, el centro, el desvío, Kirsten, gol. 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 Del Bayern Leverkusen, Ulf Kirsten, marca por cuarta vez en esta Champions League. El partido está ahora 1 a 1. El ABC del fútbol lo pone en uso Christoph Daun. Va a adelantar a Marcus Jape. Gana la línea de fondo. Viene el centro. Rasante prácticamente que se desvía en Pancaro. Se anticipa muy bien Ulf Kirsten con ese olfato que tienen los goleadores de siempre. Desvía el balón ante la salida de Luka, Marquez Gianni, y pone el 1 a 0. Sinisa se había quedado en la marca del número 9. El Leverkusen está en parte. A pesar de su empate ante el Bayern Leverkusen en el Olímpico de Roma, el Lazio no sólo ha certificado la calificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones, sino también el primer puesto del Grupo A. En el primer minuto de juego, el tanto de Pavel Nedvedt para el Lazio. El partido se equilibró muy pronto con gran vigilancia por ambos equipos. A falta de un minuto para el descanso, empató el Bayern Leverkusen por medio de Ulf Kirsten. Cuarto tanto del alemán en el campeonato. Segundo tiempo de numerosas ocasiones, pero en el que ya no se movió el marcador. El Bayern deberá ganar al Maribor en Leverkusen y esperar que el Dinamo no pase del empate ante el Lazio en Kiev para obtener la calificación. Así es porque el líder del Lazio, 11 puntos, está ya clasificado y como acaba de comentar José Manuel Álvarez, el Dinamo de Kiev depende de sí mismo si gana el Olímpico de Roma, estará también en la segunda fase de la Liga de Campeones. Vamos a repasar ahora lo que hace... Gracias. 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 Gracias.